Ya ha llegado el toque del mediodía, el primonero y con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar. Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Buenos días, República Dominicana, buenos días, país, buenos días, mundo. Que van a encontrarnos una vez más a través de este programa, el toque del mediodía, por este canal 10 de Telenol, canal 310 en alta definición. Agradecerle como siempre, primero la sintonía, a través de esta plataforma, así como también nuestro canal humano, Canal América, en todos los Estados Unidos, en el día 14. Así que a todos ustedes, gracias por la sintonía, como también los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV. Nos pueden buscar también en la plataforma de Facebook, en nuestra fanpage y nuestras redes sociales, el toque del mediodía TV. Nuestra línea de comunicación, aquí en el estudio, 809-725-0505. Miren, arrancamos lamentablemente un día que no es tan bonito para muchos, que vivimos de esto que se llama comunicación, de este aparatito que se llama micrófono. En el caso mío, directamente tuve el placer de conocer quien en vida se llamó Álvaro Alvelo, hijo, quien en el día de hoy nos enteramos como cada mañana, escuchamos el gobierno de la mañana y a través de esta emisora, de este programa, del cual Álvaro Alvelo formó parte por más de tres décadas ininterrumpidas. De hecho, todavía, ya en su postrimería, en sus últimos días de vida, le daban un seguimiento porque era un hombre radio a través de la hora de don Álvaro, donde demostraba que a su edad todavía tenía mucho para dar a su país. A los que, de una forma u otra, nos identificamos, aprendimos de Álvaro Alvelo, principalmente de los conocimientos que manejaba al dedillo. Y en los últimos días de su vida, participó en su programa a la hora de don Álvaro, como antes le he citado. Y era algo que para mí me llenaba, primero, de mucho orgullo, al ser parte de esta familia de la CETA 101, y segundo, de tener una persona del nivel de Álvaro, en lo intelectual, donde cualquier persona llamaba con un tema X. Y, señor, increíble, parecía una enciclopedia, como él mismo, y como mucho lo bautizamos, la enciclopedia humana, donde Álvaro, sin tener celulares, que no usaba celulares, atención, no usaba computadora, todo era de su cerebro. Y esto es algo que, sin lugar a dudas, es dicto de admirar de cualquier ser humano. Creo que don Álvaro tenía una inteligencia, un coeficiente intelectual, por encima de la media del ser humano, del dominicano per se, porque tenía una habilidad para hablar cualquier tema, en cualquier momento y en cualquier hora. Así que, la comunicación está de luto, la CETA 101 está de luto, de hecho, la programación regular del gobierno de la mañana fue interrumpida para desarrollar, ¿no?, el tema de esta muerte. Ya me imagino, no tengo el dato todavía confirmado, cuáles serán los actos fúnebres de don Álvaro, dónde será velado, dónde será enterrado, y nosotros poder acompañar, en el caso mío, en sus últimas apariencias en la radio, recuerdo que hace seis años, 2016, 17, estamos hablando de 6 ó 8 años, 2017, ya estamos en 2023, 6 años, sí, aproximadamente. Tuve la dicha, y para mí fue un orgullo, de hecho, cosas ajenas a nuestra voluntad, donde en la oficina estaban haciendo unas remodelaciones, y el disco duro me lo movieron, de donde yo lo tengo guardado, donde hago el backup de la mayoría de fotos que tenemos en nuestros archivos. Y una de ellas es una foto y un video, en el 2017, 2016, si no me falla la memoria, hicimos un programa especial. En ese entonces, Telenor y quienes hablan, Roberto Neris, habían hecho una alianza de la comunicación del gobierno de la mañana y Telenor. El gobierno de la mañana tenía la parte radial, y nosotros, Telenor, hicimos un acuerdo para hacer la parte televisiva. Y en la mayoría de los programas especiales, principalmente, Telenor, realizamos las transmisiones especiales, y en las cuales yo, como parte de Telenor, participaba, no como gobierno de la mañana. El tema es que uno de esos programas, casi ya en esos años, ya Árvaro no salía fuera de la capital, porque ella venía sufriendo varios quebrantos de salud. Y de verdad que Árvaro fue un luchador, en temas de salud se refiere. Luchó hasta el último momento. El tema es que, ya para concluir la primera pausa, don Álvaro, tuve el placer de compartir, si no me equivoco, si no me equivoco, que creo que no, su último programa especial en la Z101. Cuando digo último programa especial, es un programa fuera de cabina. Eso fue antes del COVID. Y quien les habla, tuvo el privilegio de compartir con don Álvaro Alvero, ahí lo conocí, montado en un programa histórico que hizo la Z, y Telenor, en el ferry del Caribe rumbo a Puerto Rico. De hecho, de hecho, creo, y digo creo porque no me gusta nunca afirmar algo que no estoy seguro, único programa radial que se ha realizado desde el canal de la Mona, en una embarcación en curso, entiéndase, el ferry del Caribe lo hizo la Z, y quien les habla, tuvo el honor, tuve el placer, tuve la dicha y la suerte de participar en ese programa especial, recuerdo ya pasada la medianoche, con don Willy Rodríguez, haciendo un programa radial, a través de la Z desde el ferry, desde el canal del amor, viví esa experiencia, y en esa experiencia en Puerto Rico, viví muchas cosas, señores, la vida a veces, y me estoy alargando un poco, porque a veces uno no escribe la vivencia que uno va acumulando en la vida, en ese entonces, ahí, don Willy me hace la propuesta de participar los sábados, y en Puerto Rico, tuve la oportunidad, de las pocas entrevistas, que se le han realizado, a don Bienvenido Rodríguez, don Bienvenido Rodríguez, para la nueva generación, es presidente, propietario de la emisora de la Z 101, y de otras emisoras, incluso en Puerto Rico, tiene emisora, fue uno de los productores artísticos, quien catapultó carreras, para que ustedes tengan una idea, como la de Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas, los hermanos Rosario, Adalgisa, Miriam Cruz, una serie de artistas, que pasaron por Karen Record, la disquera, propiedad de don Bienvenido Rodríguez, entonces, de las pocas entrevistas, quienes hablan, he tenido la dicha, de hacerle uno, en Puerto Rico, a don Bienvenido Rodríguez, y que decir de don Willy, que también, desapareció, con la pandemia, el año 2020, y, y son de las experiencias, que uno la tiene aquí, en el corazón, en la mente, pero que a veces no la escribe, me contará escribir, porque en video, está parte de mi vida, más de 20 y pico de años, de mi vida, está en video, pero, hay cosas que pasan, que no quedan ni en video, ni quedan plasmados, en la, en una grabación de audio, sino aquí, en la mente, en el, y en el corazón, así que, esta introducción, un poco larga, pero agradeciéndole, a don Álvaro, nosotros aprendimos mucho, no compartí, quizás, lo que, hubiese querido, pero, lo poco que compartí con él, lo poco que hablé con él, en esa transmisión especial, pude aprender mucho, igual que, lo que aprendido, y aprendí de don Willy, y lo que, estoy aprendiendo, de, de don Bienvenido Rodríguez, Videl, que me fui, me alargué, por el tiempo, algún motivo, pero, buenos días, buenos días Videl, de manera breve, a todo este público, que nos sintoniza, en este jueves, hoy un día, bastante triste, para la comunicación dominicana, porque, como Roberto, acaba de decir, en su alocución, falleció, Álvaro Arbelo, hijo, un gran comunicador, por más de 50 décadas, icónico, en la radio dominicana, principalmente, en este proyecto, que lo dio a conocer, y que él catapultó, el gobierno de la mañana, que se transmite, en la Z 101, una emisora, bastante importante, y afamada, en nuestro país, yo creo Roberto, que ya, comunicadores, de la talla, y con el coeficiente, intelectual, con la capacidad, de debatir temas, que tenía, nuestro querido, Álvaro Arbelo, pues están en, en peligro de extinción, eso es así, desde aquí, le enviamos condolencias, a sus familiares, y por supuesto, le deseamos, un eterno descanso, en paz, a este gran locutor, a esta insignia, de la comunicación, y la locución, dominicana, como lo fue, Álvaro Arbelo, hijo, quiero ya, enviar, un abrazo enorme, a todos aquellos, que nos ven, a través del 1014, de Optimus Cable, por Canal América, y aquellos, que también, nos sintonizan, a través, de nuestro canal, de YouTube, el toque del mediodía TV, y por supuesto, señores, a los que nos ven, nuestra casita, Telenor, esta casita, por más de 20 años, de este espacio, que se ha ido transformando, a lo largo del tiempo, bueno, mira, indiscutiblemente, tú has dicho algo, y que bueno, tú como nueva generación, de la comunicación, y muchos que estamos, en la comunicación, conocer un poquito, de la vida, de don Álvaro Arbelo, hijo, ya todos los medios, a nivel nacional, internacional, se han hecho eco, de la muerte de don Álvaro, conocido por, líderes políticos, artistas, fue fundador, de la asociación de ajedrez, una de las personas, más, más hábiles, e inteligente, ganó varios premios, fue cronista deportivo, una de las voces, más emblemáticas, en la crónica deportiva, así como también, ya en la parte, de periodística, elaboró para varios medios, de comunicación, y también, de la prensa escrita, por muchos años, escritor, científico, como él decía, una enciclopedia humana, así que paz, a los restos de don Álvaro, Álvaro Arbelo Hijo, nosotros desde aquí, enviamos nuestras condolencias, ya luego, le daremos a conocer, cuando confirmemos, cuáles van a ser, la, la fecha, de velatorio, lugar, y todo eso, así que, vamos al corte, señor director, porque debemos, de continuar, con el guión, que tenemos preparado, para hoy, debemos de hablar, del presidente, Luis Abinader, señores, dio cátedra ayer, con su discurso, frente a, a la organización de estado, a la, Dios mío, me fue, a la ONU, o, a la organización nacional, Dios mío, ya me fue, ya, la ONU ya me fue, con, con tantas cosas, en la mente, con don Álvaro, pero, vamos a hablar, del discurso del presidente, vamos a hablar, de, a la sesión extraordinaria, que hizo el senado, de la república, aquí, en la, en el teatro, gran teatro, de, del nordeste, de la universidad católica, nordestana, donde hicimos, ayer, un programa especial, una cobertura especial, igual que Telenor, nosotros también lo incluimos, así que, vamos al corte, señor director, a celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quince hay diversión,